La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Esta plaza nace con el objetivo de recuperar un espacio baldío que había en esta comunidad del barrio San José, diseñada por el arquitecto Fruto Viva y el escultor Iván Pérez. Esto aquí es un espacio netamente cultural, donde van a hacer vida activa los niños, la gente de la comunidad, con talleres, debates, cines comunitarios. Y aquí la capacidad creadora del pueblo, los coches de Manicito. Hoy estamos en la plaza en el marco del cuarto aniversario de la muerte de mi dosis. Alexander y Douglas Fabricio Iván, dos chicos asesinados por los cuerpos de seguridad del Estado. Cuatro funcionarios que están todavía en la 30 gozando de privilegio. Es un caso insólito, mira, porque ya ellos fueron sentenciados. Dos de los asesinos, bueno los cuatro, tanto Granda, Graciano Granda como Erick Canelón, fueron sentenciados a 27 años, 7 meses de prisión. Y editor KTLU y Camacaro, Luis Camacaro, fueron sentenciados a 23 años, 7 meses, 3 meses. Y cuál es lo que sucede, que todavía esos señores, aún cuando la juez tomó la decisión de enviarlo a un penal en Tocullito, todos ellos se mantienen firmes aquí con mando y gobernando dentro de la policía, del comando a la cual ellos pertenecieron, porque ellos están ya destituidos. Ahora se mantienen así todavía. Y bueno, hemos hecho la denuncia, pero nosotros ante esta actitud pensamos hacer una cruzada a nivel nacional para ver quién es el que va a poner la cabina al lado y tomar la decisión para que la justicia sea una realidad para nosotros. Hoy le estamos reivindicando la memoria, no solamente a mis hijos, sino a todos aquellos que se han caído en manos de los cuerpos policiales, de forma extrajudicial. En el 2007 me torturaron tres familiares por el cuerpo de la policía de Estado Lara. Y nosotros en este año hicimos justicia, gracias a Luis Rodríguez Araque, a Soto Roja y al presidente Chávez. Que todavía, dando los cuatro policías presos, todavía las mafias no se han cavado porque los autores intelectuales, las cabezas no han caído. No, 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 ahí estamos, siguen yendo a las investigaciones. Por eso seguimos en esta lucha hasta vencer. A nuestros hijos les ha dado doble muerte, que se han obtenido la muerte moral y la muerte física. Porque siempre que matan a los muchachos los van a tratar de involucrarlos en algún delito, cosas que no eran delincuentes. A ellos esa reivindicación hermosa, como les damos por ese nombre, lanza a los hijos de la dignidad. Algo que nos alienta, nos alienta, nos alienta a fortaleza para seguir luchando, para seguir peleando por la justicia, porque nuestra lucha es por la justicia y en contra de la dignidad. Aquí ha llegado gente de todos los rincones de Venezuela. Han llegado representantes de instituciones del Estado, que también, de alguna manera, han estado vinculados en el caso de estos muchachos asesinados, pero que se sienten solidarias. Están presentes estos muchachos, que son estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, que se están formando para ser policías. Pero no como los policías que mataron a los hijos de Iván, sino que son la otra cara, son la muestra de que en revolución es posible transformar esa realidad y preparar y formar policías profesionales, policías humanistas, una policía que no se arrodilla, que no es genuflexa a los intereses de los poderosos, como son la mayoría de las instituciones policiales que tenemos todavía en nuestros países, en América Latina. Pero aquí vemos la capacidad del pueblo, aquí no está ninguna alcaldía metida, si no hay nada. Es el pueblo mismo el que se desarrolló esta actividad, con una forma voluntaria, un trabajo voluntario. Hoy ya no solamente es un sueño, es una realidad. Aunque somos soñadores, seguimos siendo soñando, seguimos soñando con cosas hermosas para darle vida a nuestros niños. Porque estamos demostrando que ni con las balas, ni con la tortura, ni con las ejecuciones, ni con los canales de la impunidad en el sistema de justicia, han podido callar la voz de un pueblo que clama por el respeto a sus derechos, por una sociedad de iguales y por un pueblo que no vuelva a conocer lo que es el disparen primero y averigüen después. Y algún llamado a todos los comités víctimas, todavía tenemos 200, 240 casos por resolver. Tenemos que acabar con esas mafias. Es un mutuo que tenemos aquí en Estados Unidos, unos sicariatos de la policía de Estados Unidos pagados por el Estado. Aquí están los guerrilleros de los años 60, que soy de mi persona, y así otros más que los vamos a jolgar, que los vamos a unir con todos, por eso digo que todos los colectivos, todos, el pueblo unido, para poder penetrar en esas mafias, porque somos una mafia del Estado. Y nos mantiene el Estado la plata del pueblo y ven y hacen esas atrocidades con el pueblo. Ni podrán callarnos con las balas, ni podrán callarnos con el atropello, ni podrán callarnos con 500 medios de comunicación comprados. Vamos a seguir construyendo, haciendo la brecha necesaria. Sin justicia no hay revolución. Esto es nuestro consigno. Entonces vaya para todos y cada vez que nos sale una lágrima, derrubamos lágrimas, no la hacemos únicamente por los hermanos que venían a ellas, sino por todas aquellas personas que han sido víctimas y que han perdido familia, hijos. Y el destrozo de los hogares, de la familia, de los hijos, es atribuido a eso. Y aquí mantenemos firme la bandera de la lucha, la bandera de la dignidad y la bandera de la redención. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.